La Municipalidad de El Porvenir está en desacuerdo con el pedido de personal militar para patrullar las calles contra la delincuencia solicitado por el alcalde de La Esperanza, Daniel Marcelo Jacinto. Estamos seguros que el esfuerzo que hace hoy día la policía, más el esfuerzo que podemos hacer otras autoridades, todavía está pendiente y hay mucho por hacer, caso como la construcción de esta comisaría que ya está a punto de inaugurarse y esperemos que en los próximos días se inaugure. El fin de semana pasado, el alcalde de La Esperanza envió una carta al presidente de la República y a la presidenta del Congreso para que se envíe un contingente militar a trabajar junto a la policía en las calles como medida disuasiva, lo que implicaría el recorte de algunas libertades personales, como el derecho de reunión a tempranas horas de la noche, entre otras medidas. A mí me parece extraño porque han sido días que han estado muy politizados a nivel nacional, ha habido la captura de Belagón del Ocio, el tema de Tía María y como el señor Acuña dos días antes salió a decir que él se ofrecía como mediador, como negociador, a mí me parece bastante extraño que haya podido pasar esto. Como presidente, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de El Porvenir ofreció redoblar esfuerzos con la Policía Nacional y la población organizada. La inversión, la inversión, porque el Estado de Derecho cuando se suspende y la emergencia, el Estado de emergencia donde suspenden muchas garantías constitucionales nos va a permitir a nosotros que, por un lado, se alejen las inversiones. El Distrito del Porvenir es muy pujante, tiene muchas inversiones privadas aquí y nosotros lo que necesitamos es mejores condiciones más bien para garantizar que más inversionistas vengan a promover más empleo. El Distrito del Porvenir